Hola amigos, yo estoy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde el M1 Racetrack aquí en Pontiac, Michigan. Estamos aquí en un día especial con Alfa Romeo y Maserati, que están prácticamente lanzando una nueva campaña mundial de mercadeo, de planeación de productos y hoy aquí nos están presentando una previa, digamos, de lo que viene para 2019 y en adelante. En el reciente anuncio del plan de cinco años del grupo Fiat Chrysler, Sergio Marchionni, el CEO, que ya está a punto de retirarse, le falta un año, un año y medio por ahí, anunció justamente eso, un relanzamiento de las dos marcas de lujo del grupo Fiat Chrysler, las dos marcas italianas, con una larga, larga historia, más de 100 años en cada una de ellas. Por ejemplo, Alfa Romeo ganó los primeros campeonatos de Fórmula 1 en la historia, Maserati tiene una larga historia también en automovilismo y en autos de lujo. Sin embargo, se habían quedado un poco rezagadas, sobre todo Alfa Romeo, que apenas regresó a Estados Unidos hace unos 10 años y ahora está relanzando. Tienen el Giulia, que vamos a manejar ahora aquí en esta pista. Tienen la Stelvio, la SUV, por supuesto las versiones normales, las cuadrofobio, que son las de más altas prestaciones. Tienen también el 4C, han anunciado ya que van a traer de vuelta el 8C, el Coupé Deportivo. Incluso tienen planes para vehículos híbridos, plug-in hybrids, así que un gran relanzamiento de Alfa Romeo. Lo mismo con Maserati, que por ahora Maserati tiene el Ghibli, el 4Porte, la SUV Levante. Están muy ambiciosos, quieren volver a competir con Mercedes-Benz, con Audi, con BMW. Bueno, ahí recibimos las instrucciones y vamos a seguir a este Giulia Cuadrofoglio. En esta pista muy cerca de Detroit. Este es un club privado, donde allá atrás están construyendo una serie de garajes nuevos incluso para ampliar la capacidad de almacenamiento de autos de lujo que la gente puede venir y guardar ahí y traerlos y sacarlos el fin de semana cuando vienen a competir. El día ha estado bastante lluvioso. En la mañana, de hecho, llovió muy fuerte acá. Hoy, ahora en este momento, paró la lluvia. La pista todavía está un poco húmeda y este auto que tiene el modo de manejo Race, en el cual se eliminan los controles electrónicos de estabilidad y todas las ayudas de asistencia al conductor aquí han sido eliminadas por el momento. Vamos a correr en el modo dinámico. Han estado corriendo ya varias vueltas aquí, así que eso va a ayudar también a que se empiece a secar más rápidamente y eso nos ayuda a controlar un poco más el auto en caso de que patie un poco por la humedad de la pista. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta prueba de manejo aquí con el Alfa Romeo Giulia, que por cierto, lo corrimos por primera vez en el Sonoma Raceway allá en el norte de California cuando debutó hace un año, año y medio y un auto fabuloso, la verdad. Estuvo como candidato al auto del año el año pasado. Un diseño muy atractivo y tecnología que muchos, si no lo saben o no lo recuerdan, va muy asociada a Ferrari porque Ferrari forma parte del grupo Fiat Chrysler también. Aunque ahora es una compañía totalmente independiente, un negocio que incluso cotiza en la bolsa de valores, pero tienen la experiencia, la capacidad de ingeniería, de desarrollo, valorada por supuesto por una marca como Ferrari que es ampliamente conocida para el mundo de la Fórmula 1, de otro tipo de competencias y por supuesto los autos para consumidores regulares. Queremos hacer la parte de todos los autos para continuar. Ok, voy a hacer el objetivo. Ahora vamos a hacer las leaciones. Vamos a hacer los puntos de concurso. Designated turn in and apex of track out. Here's your turn one, turn in. Y la late apex here, pero nos enviesa la cifra, pero nos dañecio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!